El mostrero El mostrero Me sacarlo me pongo la combi bien al día El cubano no es presiden y la sortija Donde quiera que me paro todo el mundo se fija Rongo los culitos sin muchas labias Swagger, brillo, chavo Aquí hay, aquí hay Swagger, brillo, chavo Aquí sobre él Swagger, brillo, chavo Aquí hay, aquí hay Swagger, brillo, chavo Llegó huevo, biquete, super al garete Un chavo en los bolsillos y piñetas pa'l fulete Mal soporta vete con tu alcahuete No haga que te rompa dentro de la disco pa' que te mami No me reteo que el gatito apriete Que tengo un par de locos y ando como con siete palos No es que sea malo Esto es hasta que se caliente Vuelvo instarlo Swagger, brillo, chavo Aquí hay, aquí hay Swagger, brillo, chavo Aquí sobre él Swagger, brillo, chavo Aquí hay, aquí hay Swagger, brillo, chavo Swagger, brillo, chavo Aquí hay, aquí hay Swagger, brillo, chavo Swagger, brillo, chavo Aquí hay, aquí hay, aquí hay Swagger, brillo, chavo Swagger, brillo, chavo Swagger, brillo, chavo Money Cash, la maquinaria ¿Qué más tú quieres? O en B, rompiendo ¿Ok? ¿Qué más tú quieres?